3 2 1 Despegue Puedo prometer y prometo que moriréis todos en de terrible sufrimiento Tú el primero No es lo que parece, no... No es lo que parece Señora, tu hijo fuma puerros en el país Dorpe la timbiana, Dorpe el carácter Finishing ¿Tú qué eres? ¿El tontito del escudo eres tú? ¿El tontito del escudo eres tú?